El nivel de alcohol que el potrillo hijo de Vicente Fernández toma cada vez es mayor y para prueba de ello los recientes alborotos en los que se ha visto envuelto pues recordemos que últimamente Alejandro da más nota por aparecer ingiriendo bebidas alcohólicas que por su música para prueba de ello sus recientes escándalos donde Alejandro tuvo que bajar de un avión por amenazar a los pasajeros estando ebrio pero ahora fue su padre don Vicente Fernández quien está dando la nota pero no por haber sido captado borracho sino nada más y nada menos que por sus fuertes declaraciones que dio sobre su hijo y es que fue una persona cercana a esta familia quien rompió el silencio y reveló lo que Vicente opina sobre el potrillo y las medidas que tomará pues ya no quiere escándalos como esos en su familia y es que un amigo de la familia contó que el potrillo se encuentra aún muy apenado por el tremendo escándalo que armó en aquel avión pero es su padre Vicente Fernández quien parece que ya no se lo pasará más y tomará ya medidas desesperadas y es que como todos sabemos Alejandro tiene tres hijos de los cuales aunque ya son mayores de edad aún así han sido víctima de crueles burlas por parte de sus amigos o incluso de personas que se encuentran en la calle por despapalles que arma su padre y es que reveló que don Vicente Fernández no le parece para nada que incluso su nieta Camila tenga que ser cuestionada por la prensa por culpa de su padre y tenga que ser ella quien lo cuide a él por lo que hasta donde se sabe don Vicente quiere llevar internando a una clínica en Japón a Alejandro para que nadie lo encuentre y de igual manera no sean cuestionados por la prensa aunque por los conciertos que tiene el potrillo es un poco difícil que se vaya tan lejos por lo que Vicente Fernández también se encuentra contemplando una clínica en Mazatlán para que ayuden a su hijo con su adicción al alcohol sobre si Alejandro aceptara o no asistir se informa que dijo que él no necesita ayuda, que él podía solo por el momento no se sabe más pero lo que sí sorprendió de potrillo es que hace algunas semanas en una de sus presentaciones en el palenque se le vio solo tomando agua natural si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos